Hola, Premar. En este mes de aniversario nos hemos juntado con el equipo para recordar los proyectos con los que iniciamos esta gran relación. Desde la creación del personaje Naranjito, Estudio y Trabaja, las primeras presentaciones para Itos, Cultura Audi, y por supuesto, cuando nos encomendaron generar más interacciones con los Naranjitos de todo el país a través del Grupo Zapado. Desde aquí, queremos enviar felicitaciones por los logros obtenidos durante este tiempo, pero además, reafirmar nuestra posición como aliados estratégicos que nos permitirá seguir siendo un soporte publicitario y enfrentar juntos nuevos retos. Nos sentimos orgullosos de llevar puestos el bandil naranja porque juntos logramos el propósito de hacer un Perú con más hogares soñados. De parte de la Escuela de Promar y todo MediImpact, gracias y felicidades por esos 11 años. ¡Gracias! ¡Gracias!